Yo, yo estoy en control Che, no, no, pará Pará, dejá hablar Vos callate gorda, mirá Vos callate, porque aguante el roga, aguante el piti Y vos, escúchame, vos cuando yo te compro Es una droga, es una droga Es una droga personal Pero la pueden comprar los chicos ¿Qué haces yo? Aguante el piti, carajo Nacé reí gorda Che, yo puedo dar una opinión No, porque a mí me gusta la droga Bueno, no, pará, vamos a hacer una cosa Vamos callando toda la boca, porque ya Me tiene los huevos tostados a la hornalla Bueno, así nomás se los digo Vos me tenés los huevos secos, él también Me tiene los huevos secos, la ruida divina, vos la gorda fea Me tiene todos los huevos En la tostadera, y vos, y vos te cortaste bien el pelo Gracias, eh Avisarle a tu peluquero que te cortó bien el pelo Bueno, yo me voy de acá, me voy a la mierda Porque ya me tiene los huevos secos, chao